Oh vida Feliz noche En que los dos supimos Nuestro amor Mi bien Sentir Que nuevamente Es mío Mío, mío, tu cariño Saber Que eres de mí También Por siempre Este tiempo Sin tus besos Yo sufro Son mis horas Y agonía Sin ti Oh vida No te alejes No sé Lo has comprendido Con que sublima intensidad Mi bien Nos quisimos No te alejes No te alejes No te alejes No te alejes Este tiempo Sin tus besos Yo sufro Son mis horas Y agonía Sin ti Oh vida No te alejes Yo sé Lo has comprendido Con que sublime Intensidad Mi bien Nos quisimos No te alejes 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 No te alejes